La emoción del exitoso amartizaje de la sonda espacial Curiosity contagió a todo el mundo. Y claro, un hecho histórico, ¿verdad?, para la humanidad y el comienzo de una etapa llena de misterios por resolver. Estamos con el investigador y profesor del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Católica, Dante Minitti. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gonzalo. A ver, profesor, me gustaría que en una frase pudiera dimensionar la magnitud de este paso. ¿De qué talla es? ¿De qué nivel es esta llegada? Es difícil en una frase, pero es increíble que una misión tan compleja, tantos miles de líneas de software, tantos cálculos, viajó por ocho meses, 500 millones de kilómetros. 500 millones de kilómetros, siendo una de las cosas más increíbles. Llegó a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora y después tuvo que frenar en 7 minutos a cero y aterrizar. Todo funcionando perfectamente. Increíble, maravilloso. Bueno, muchos nos preguntamos, ¿será este el primer paso o estaremos más cerca de que el hombre llegue a Marte? Es uno de los pasos. No es el primero y tampoco el último, pero es un paso muy importante porque esta misión es un laboratorio bien complejo que va a hacer muchos experimentos relacionados con búsqueda de materiales orgánicos y tal vez vida microbiana en Marte. Esa es fundamentalmente la misión que tiene, rastrear la presencia de microorganismos en el planeta. Sí, además de una variedad de estudios. Por ejemplo, estudiar la geología marciana, estudiar qué pasa con la presencia de agua, la composición química de las rocas, los minerales. Es bien compleja. Hay muchos instrumentos que lleva esta misión. Dante, no es la primera vez que llega un artefacto de estas características porque ha habido otras misiones, si no me equivoco, más o menos desde el 2003, 2004, en que ya había por lo menos unos tres satélites girando en torno a Marte. Dicho sea de paso, entiendo que se estaban utilizando precisamente para la llegada de esta misión porque retransmiten las señales en comunicaciones. Y también había un par de patrulleros parecidos que lo antecedieron al Curiosity. Los antecesores eran estos dos robotitos más pequeños. Tenían el tamaño de una pequeña cocina. Se llamaban Spirit and Opportunity. El Curiosity tiene el tamaño de un auto pequeño. Es bastante más grande que los otros y bastante más complejo. Claro. Bueno, de todas maneras entiendo que el Opportunity aún sigue activo. Sí. Después de todos estos años. Sí. Y sigue mandando, creo que ha mandado miles de fotografías y bastante material bien interesante. Miles de fotos y ha recorrido varios kilómetros. Ambos esos robotitos han recorrido varios kilómetros. Y esperamos que este sea igual de exitoso. Este va a durar por lo menos un año marciano. Eso es dos años terrestres. Esa es más o menos la vida útil que se espera del Curiosity. Sí. Dos años terrestres. Preguntas sumamente poco técnicas tal vez. ¿Cómo se mueve este robot? ¿Cómo se nutre de energía para dos años? Me imagino que he dotado de mucha placa solar. Cuéntenos un poquito de esas especificaciones. Tiene unas plaquitas solares, pero la batería principal funciona con radioactividad. Lleva plutonio y es una batería radioactiva. Eso es lo que le permite tener una autonomía bastante prolongada. Genera energía y va a durar bastante, un par de años. Ahora, que sea un robot del porte de un auto chiquitito no es menor. Es un robot de envergadura y debe estar dotado de una serie de artefactos que le permitan hacer todas estas pesquisas. Es bien complejo. Es un laboratorio que tiene muchos instrumentos que pueden medir desde el tiempo, la velocidad de los vientos, la temperatura, la presión, la humedad, cosas normales, hasta un láser que evapora las rocas y tiene un espectrógrafo que mide la composición química, un taladro que puede perforar rocas. Hay un brazo robótico que puede mover y mover las rocas, correrlas del lugar, por ejemplo. Tomar muestras. Tomar muestras. Hay un microscopio, una lupa grande, entre microscopio y lupa, que puede permitirnos ver en detalle los pedacitos de roca. Un laboratorio con ruedas, básicamente. Bien complejo. Bien complejo. Hay muchas cosas que sorprenden. Podríamos hablar todo el día con respecto a las dudas y las características, pero una de las que me llama a mí en lo personal la atención es que a veces nos cuesta tanto llamar por teléfono con interferencias y todo. ¿Cómo se logra y se consigue este nivel de comunicaciones a 500 millones de kilómetros? Porque la sonda llegó y a instantes emitió fotografía. Ese nivel de datos. Es el resultado de la evolución de las telecomunicaciones que es una de las consecuencias de la inversión en esta tecnología espacial, en la exploración espacial. Es sorprendente, pero no es tan fácil. Tiene dificultades adicionales. Por ejemplo, de acuerdo a la órbita de Marte y la Tierra, la comunicación puede demorar entre 5 minutos o, cuando está en el otro lado de la órbita, unos 20 minutos. Entonces no se puede mandar comandos instantáneos, por ejemplo. Tiene que ser bastante semiautónoma el robot. Tiene un nivel de desfase importante, pero de todas maneras para millones de kilómetros 20 minutos no es nada. Sí, claro. Es prácticamente nada. Ahora, todo esto siempre tiene toda una arista científica, económica, porque son inversiones gigantescas, y también una dimensión política, porque siempre las carreras espaciales han tenido un rédito para los gobiernos que las lucen. Justo ahora que hay una elección, Barack Obama debe estar más que contento con este logro. Yo creo que sí. Es un gran logro. Ahora, ¿este logro de la NASA tiene mucho de Estados Unidos? ¿Qué tanta colaboración internacional tiene también? Porque estos proyectos son compartidos por varios países a veces. Este es el proyecto predominantemente NASA, pero hay científicos de distintos países colaborando. Este es más que NASA, solamente es una misión de la humanidad. Y los resultados se comparten inmediatamente por Internet. La ciencia, la astronomía, en ese sentido, es bastante internacional. ¿Qué características tiene este robot, esta misión, a diferencia de las anteriores, que podrán hacerla más atractiva o más nutritiva en términos de objetivos? Bueno, desde mi punto de vista, se va a progresar mucho, pero desde mi punto de vista es básicamente el enfoque en buscar organismos vivientes o hubo organismos que han estado en el pasado, materiales orgánicos, medir la composición química en más detalle. Vamos refinando las preguntas y buscando respuestas un poquito más elaboradas. También se puede, me imagino, aumentar mucho más el avance tecnológico en materias que sean paralelas o de refilón, como se dice, asociadas, como la tecnología de la comunicación. Yo me ejemplo que ya hacer estas triangulaciones a tal distancia se traducen en mejoras en comunicaciones acá también. Sí, sí, y no solo comunicaciones, sino esto es planeando una misión tripulada a Marte, en lo cual tiene asociado, por ejemplo, mejoras en la medicina espacial, todo tipo de cosas. O sea, buscamos señales de distinto tipo, por ejemplo, estructura geológica, la geología va a avanzar con este estudio de otro planeta, la física, la astronomía, es multidisciplinaria. La humanidad está viviendo un segundo aire de la carrera espacial porque hubo bastante tiempo que no hubo mucha noticia, ¿verdad? En este sentido, hoy ya se está pensando en los vuelos comerciales, fuera de nuestra atmósfera, ¿verdad? Y tal vez en un corto plazo pensar en la posibilidad de que una de estas misiones pueda volver, pues. Una cosa es que llegue, que ya es fantástico, la otra es traerlo de vuelta. Traerlo de vuelta es también bastante complejo y eso es lo que hay que hacer con un astronauta. Entonces, hay que dar todos estos pasos, todas estas misiones, antes de llegar a eso. Pero es cierto, es sorprendente. Ahora, este tipo de tecnología, esta posibilidad que ha concretado NASA, hoy día tiene, para GON, tiene comparación, ¿hay alguna otra potencia que esté a la altura o que sea capaz de montar una misión de estas características? Por ejemplo, ¿está China a este nivel? ¿Está Rusia a este nivel? No, yo diría que no tan avanzadas, pero sí complementarias. Y se ayudan entre las distintas agencias espaciales de los distintos países. Claro que también hay una carrera, hay una competencia, pero siempre amigable. De todas maneras, entiendo que una de las estaciones europeas se está utilizando precisamente para complementar esta misión, ¿no? Sí. ¿Qué función cumple? Fundamentalmente, retransmisión. Hay dos estaciones que están orbitando, dos satélites que están orbitando Marte, uno europeo y uno de la NASA, y esos sirven para, como dices tú, retransmitir las señales, que se reciben en la Tierra con tres radiotelescopios, ubicados en Estados Unidos, en España y Australia. ¿Esta misión puede estar diariamente emitiendo información? ¿Qué tecnología se utiliza para emitir, por ejemplo, datos, que es lo más pesado? Por ejemplo, fotos, imágenes. En general es una simple radio. Es radio. Son ondas de radio. Es un tipo de luz que viaja a la velocidad de la luz. Por eso demora entre 5 y 20 minutos de llegar. ¿Pero qué tiene de especial que permite desplazarse a tal distancia? Porque me imagino que, bueno, es la misma radio que se utiliza acá para la transmisión de nuestras frecuencias. Exacto. Pero, ¿cómo puede avanzar tan rápido? No, no hay nada especial. Tiene que estar bien sintonizada, tienen que estar los radiotelescopios apuntando, las frecuencias adecuadas, y eso funciona. ¿Desde qué punto se está trabajando con esta misión? Por ejemplo, en el monitoreo. ¿Solamente se controla desde la NASA cuántos radiotelescopios hay que están participando también de esta misión? No sé si hay alguno chileno de nuestras instalaciones que eventualmente pueda participar en algo con recepción de información. No que yo sepa. Siempre hay backups, radiotelescopios de backups alrededor del mundo. En general son muchos los radiotelescopios que participan de este tipo de misiones, pero los tres principales están, como mencionaba, en Estados Unidos, en España y en Australia. Eso porque necesitan cobertura a lo largo del día, la Tierra rota, y distintos radiotelescopios están al alcance de la sonda. ¿Qué tan difícil sería pensar en una misión humana? ¿Qué faltaría? Es complicada porque, por muchos motivos, hay que enviar al astronauta y que el astronauta sobreviva. Y es una misión larga. Dura por lo menos seis meses de ida, tiene que pasarse un año en Marte y seis meses de vuelta. Hay que mantener vivos los astronautas por dos años y traerlos de vuelta. Sin embargo, yo soy optimista. Pienso que en los próximos 15, 20 años esto va a suceder. Siempre y cuando no haya ningún contratiempo, ningún desastre muy terrible. Por eso el éxito de misiones bien complejas como esta, ayuda muchísimo. Sí. Y yo imagino que ya habiendo realizado tres misiones exitosas enviando vehículos, aunque sea pequeños, la tecnología para poder desplazar una nave está. Ah, ¿dónde están las dificultades? Por ejemplo, de mantener a un astronauta vivo en tiempo prolongado. En tiempo prolongado. No existe una alimentación que permita, no existen sistemas de hidratación para tanto tiempo. Eso sí, se han pasado astronautas en la Estación Espacial Internacional por cientos de días. No hay problema. La duración, el problema es la radiación solar. Necesitan protección que en la Tierra tenemos la atmósfera, la capa de ozono tan frágil. Esa nos protege de la radiación nociva del Sol. Lo que nos da cáncer, por ejemplo, cáncer de piel, rayos UV duros, rayos X. Esto necesitan protección para esa misión tan larga. Y uno de los instrumentos de Curiosity nos va a permitir saber cuál es el nivel de radiación en la superficie de Marte. Es un poco menor que en la Tierra porque Marte está un poquito más lejos. Así es. Pero igual no tiene esta capa de ozono que los protege. ¿Por qué se hablaba de los siete minutos fatales? De terror. ¿Cuál es la principal complicación? Aparentemente el amartizaje. ¿Verdad? Usted hablaba de una tremenda velocidad de llegada y un tremendo frenazo para poder aterrizar. Exacto. La nave va a 20.000 kilómetros por hora y tiene que descender a cero, a la superficie. Y hay distintas etapas en ese frenado y eso dura unos siete minutos. Se llamaba siete minutos de terror porque cuando la nave estaba bastante incomunicada y todo era automático, cualquier cosa podía pasar. Ese es uno de los procesos complejos que funcionó muy, muy bien. De hecho, bueno, dentro de los miles de desafíos me imagino, uno de los que tuvieron que sortear era precisamente el diseño y construcción del paracaídas más grande que la NASA había tenido que construir. Algo así como 20 metros de diámetro y con una resistencia impresionante para recibir ese impacto. Y ultraliviano. Eso se debe a que la atmósfera de Marte es muy poco densa, es como 0,6% la densidad de la nuestra. ¿Hay menos roce? Hay menos roce. Hay menos daño. Menos fricción. Claro, exacto. Los paracaídas.